Bienvenidos y bienvenidas en la presentación sobre interferencias fonético-fonológicas del alemán en el español como lengua extranjera. Me llamo Andrea Pescova, soy de la República Checa, llevo 16 años en Alemania y el español es una lengua que me apasiona muchísimo. Soy docente, soy lingüista y trabajo en la Universidad de Osnabrück en el Departamento de las Lenguas Románicas. Y hoy con mi querida compañera Ariadna Bennett vamos a presentar diferentes interferencias negativas y varias dificultades que pueden tener los alemanes a la hora de hablar el español. ¿Por qué aprendemos la pronunciación de alguna lengua extranjera? Pues para comunicar, para entenderse y para tener una pronunciación lo más nativa posible. Sin embargo, hablar sin acento extranjero es ideal y casi imposible. De todos modos, vamos a ofrecerte un par de consejos que pueden mejorar tu español o con los que tú puedes ayudar a alguien a mejorar su español. Empezamos con las R's que suelen causar muchas dificultades a los germanoparlantes. Las R's son muy particulares porque en comparación con otras consonantes tienen muchas variantes en articulación. La R puede pronunciarse en la parte anterior de la boca, como por ejemplo en español, checo, mi lengua materna o en finlandés. La R puede pronunciarse también en la parte posterior de la boca, como en alemán, hebreo, francés o algo como en el medio, en el caso de inglés. El español tiene dos vibrantes. La vibrante múltiple, rrr, y la vibrante simple. Ahora veamos su distribución. La vibrante múltiple se pronuncia en posición intervocálica donde se escribe con R doble, como por ejemplo socorro, perro, pero también se tiene que pronunciar al principio de la palabra, como por ejemplo en rico, roberto, ropa. Y luego la vibrante múltiple se pronuncia en el ataque de la sílaba después de una L o N. Alrededor, honra. Y bueno, la vibrante simple ocurre en los demás contextos. Y siempre se escribe con R simple. Tres prima para dinero barco comer. En el internet puedes encontrar muchos ejercicios de logopedia que te pueden ayudar a pronunciar la R española correctamente. En este lugar, nosotras te vamos a dar un consejo de cómo aprender las R españolas. Quizá lo puedes lograr con el inglés norteamericano, donde la vibrante múltiple r no existe, pero la vibrante simple sí. De todos modos, se escribe con d o t, ya que estas oclusivas en posición intervocálica se pronuncian con una vibrante alveolar simple, water. Así, basándose en la R simple, es más fácil llegar a la pronunciación de la múltiple. ¿No lo crees? Pues escucha. Ahora pasamos a las oclusivas. Las dos lenguas tienen tres consonantes oclusivas sonoras, y tres consonantes sordas, en sus sistemas fonémicos. De todos modos, existen algunas diferencias entre ellas. Primero, en alemán, las oclusivas sordas tienen también variantes aspiradas. En alemán decimos algo como park, tank, café. Recuerda que no hay aspiración de los sonidos ptk en español. Decimos parke, tanke, café, y no algo como parke, tanke, café. Luego, en español, las oclusivas sonoras tienen variantes aproximantes. Decimos cada, lago, lobo, y no decimos cada, lago, lobo. Por eso los españoles hablan como si tuvieran una patata caliente en la boca. Ahora veamos la distribución de las oclusivas y las aproximantes. Las oclusivas se pronuncian en los siguientes contextos. Después de una pausa, es decir, en posición inicial absoluta, por ejemplo, boca. Después de una nasal, por ejemplo, un beso. Y en el caso de la D, también después de una lateral, caldo. Y bueno, las aproximantes se encuentran en los demás contextos, sobre todo en la posición intervocálica, la bodega de vino. Ten también cuenta que en español, al menos en la mayoría de las variedades, no existe la Auslautverhärtung. No decimos Madrid, sino Madrid. Y al final, recuerda que las cuerdas vocales vibran con las oclusivas sonoras en español durante la oclusión. Bueno, he exagerado un poco. Lo que pasa en alemán es que las cuerdas vocales de BBG vibran poco o no vibran casi nada. Entonces, los españoles a veces pueden escuchar peso cuando los alemanes dicen beso. Seguimos con las vocales. El español tiene un sistema vocálico muy simple. Tiene cinco vocales A, E y O, U que también existen en alemán. Bueno, casi. Aunque el sistema vocálico es mucho más fácil en español que en alemán, hay que tener en cuenta ciertas cosas. Primero, recuerda que todas las vocales en español son cortas. Pueden prolongarse solamente por razones pragmáticas, venga A, pero nunca por razones léxicas como en alemán, donde decimos algo como LAM y LAM. Entonces, en alemán decimos VITAMINE, en español, en español, VITAMINAS. O decimos algo como PLANET, en alemán. En español es planeta. Decimos VIDA, en alemán, pero es VIDA, en español. Entonces, recuerda que en español hay diferentes nuevos écoles vocales. Recuerda también que las vocales E y O no se reducen en posiciones átonas. Es decir, las vocales en español son mucho más abiertas tanto en posición tónica como en posición átona. En alemán casi no se oye la E en el verbo Ich komme. Pero en español tenemos que pronunciar la E bien. El come. La O alemana suele ser aún más cerrada. A veces se oye algo como una U. En alemán decimos MOTOR, en español MOTOR. Decimos LOCO, POCO, TODO. Y no algo como LOCO, POCO. Entonces, abre la boca al pronunciar las ES y las OS españolas. Y por último, recuerda que la vocal al principio de la palabra nunca se produce con un golpe glotal. En alemán decimos AUTO. En español es simplemente AUTO. Ahora hablaremos brevemente de la sílaba. El español prefiere producir y formar sílabas universales o ideales, sílabas C-U-V, también a través de los límites morfológicos. Esta frase, por ejemplo, la tenemos que silabificar de la siguiente manera. En cambio, el alemán mantiene los límites morfológicos, que coinciden con los silábicos. Entonces, los alemanes dirían en español algo como ESTÁN EN AUTO. Un consejo final es, olvídate de la ortografía alemana. A la hora de aprender una lengua extranjera, solemos aprender también sus reglas ortográficas. La ortografía alemana se distingue en ciertos puntos de la ortografía española. Sabemos, por ejemplo, que la letra H nunca se pronuncia en español. Así tenemos que decir helicóptero y no helicóptero o Hamburgo en vez de Hamburgo. De todos modos, algunas semejanzas ortográficas parecen causar dificultades a los germanoparlantes y hay que tenerlas en cuenta. Recuerda primero que en español la letra V o V corta no se pronuncia como la V de la palabra alemana Vasa o Vitamine. Esto es porque en español no existe la aplicativa labiodental sonora V como en alemán, menos pocas excepciones dialectales las cuales dejamos al lado. La letra V corresponde al fonema B que se puede pronunciar de dos maneras según su posición, como hemos visto más arriba. Veamos ejemplos. La letra V se pronuncia como aproximante en las siguientes palabras. Actividad, nuevo, revolución, televisión, todavía, tuvo, universidad. En cambio, la letra V se pronuncia como oclusiva en las siguientes palabras. Investigación, tranvía, vamos, ver, viaje, vida, visita. Recuerda que en español la letra S no se pronuncia como la Z de la palabra alemana Hase. El sonido Z no debe aparecer nunca entre los vocales o al principio de la palabra como en alemán. Ten cuidado sobre todo con los cognados, palabras de mismo origen etimológico. La Z octográfica se pronuncia como la fricativa alveolar S o como la fricativa dental S. Depende del dialecto. Entonces decimos realizar, bazar, Venezuela. La S ortográfica se pronuncia como S. Presidente, Jesús, presentar, música, museo, visión, televisión, seminario. Recuerda que las letras EU en español se pronuncian como diptongo EU y nunca como hoy. Recuerda también que las letras ER al final de la palabra se pronuncian como ER o ER y no algo como A en la palabra alemana ABBA. ABBA, haber. La práctica hace al maestro. Intenta producir las siguientes frases. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. El perro de rosa y roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. Compadre, cómpreme un coco. Compadre, no compro coco porque como poco coco como, poco coco compro. Muchas gracias por tu atención y no te olvides de que la hispanística está ahora en el espacio público digital donde puedes encontrar mucha información y muchas presentaciones interesantes así que no te las pierdas. Adiós und viel Spaß.